Hola y ¿cómo andas? Espero que muy bien. Y bueno, te traigo un episodio más de Noticias Grable y Más y correspondiente a esta semana que termina el día de hoy, 8 de marzo. Y bueno, respecto a la semana anterior, en esta sí estuvo muy movida en cuanto a presentación de nuevos productos y accesorios. Y bueno, aquí una selección de lo más relevante, insisto, de esta semana que concluye el día de hoy. Ok, comienzo, como puedes ver aquí, con el tema de Paneracer y el lanzamiento de su nuevo neumático Gravel King X1. Como quizás ya sabes, o si no lo sabes, Paneracer es una marca japonesa muy respetada, muy venerada en el mundo del gravel. Es una de las pioneras en este segmento del ciclismo gravel. Esta línea de Gravel King, así se llama su línea Gravel King, y luego ya le pone diversos adjetivos, X1, SK, SK, etc. Tiene ya alrededor de 10 años. Y bueno, ahora lanza este nuevo neumático, que se llama Gravel King X1, insisto. Quizás ya conozcas el SK, yo he hecho reviews de este SK, lo puedes checar ahí en el inventario de videos en este canal. También he hecho review de esta SS y también he hecho review de la Gravel King normal, lisa, pues. Y me vas a decir, oye, pues, ¿por qué tanto review de la Paneracer? Bueno, porque es un muy buen neumático, insisto, muy respetado. Y bueno, ahora tocó el turno de lanzamiento de este neumático. ¿Cuáles son las novedades? Pues, de entrada, es un neumático totalmente nuevo, con un dibujo nuevecito de diseño único, exclusivo, que yo creo que le hacía falta a Paneracer introducirlo. Las otras marcas ya habían lanzado productos específicamente para el Gravel, con un enfoque un poquito más de competencia, que ruede más rápido, bajo, obviamente, el ciclismo de Gravel. Y bueno, ¿cuáles son las novedades aquí? Bueno, de entrada es el diseño, insisto. Si te fijas, son unos tacos separados, pronunciados en las orillas, pues, para mayor agarre en las curvas. Y luego sigue otra línea, aquí tú puedes ver, de tacos, aquí con una forma, una en línea, pues, no, digamos, es asimétrica. Y luego, lo interesante aquí es el piso central. Si te fijas, hay dos T, aquí estoy señalando, dos T es encontrada, aquí puedes subir una T, y luego otra T encontrada, y luego, en medio, un gajo o un taco, pues, más o menos resaltado. Entonces, eso nos dice Paner Race, y además están muy compactados. Fíjate, si te fijas, la línea central de gajos están muy compactos, muy apretados, y eso hace, pues, que facilite o aumente la velocidad del rodado. Ok, y bueno, y ahí Paner Race te explica, pues, el tipo de hule que utilizan, y bueno, cómo hacen todas las marcas. Entonces, qué tipo de, o más bien, qué grosores ofrece 35C, 40C y 45C. Y hay tres tipos, X1, X1 Plus, ok, y aquí te dice que es con una protección añadida o extra protección, y el X1R, que es para competencias, y esto quiere decir que es un neumático un poquito más ligero en cuanto a su peso. Ok, entonces, hay también dos versiones de colores, color con pared café y color totalmente en negro. Y bueno, ya ahí tú podrás analizar un poquito más a detalle este nuevo neumático que se acaba de presentar, y también, si te interesa, pues, checar los precios que rondan más o menos los 70 dólares. Este es un neumático, insisto, muy, muy venerado, que yo he usado en terrenos así de complicados. Mira, este es un ejemplo del Paner Race Gravel King SK, la tradicional, y la verdad que yo quedé altamente impresionado al rodar por este tipo de tercerías, y por lo tanto recomiendo mucho, mucho este neumático. Y bueno, pasemos entonces a la siguiente nota de esta semana, de las más importantes, insisto, y esa tiene que ver con la presentación de la nueva Giant TCR décima generación o 2025. ¿Ok? Pues bueno, esta es una de las bicicletas de ruta, si te gusta la ruta, pues, de las más populares que hay, de los modelos más populares que hay en el mundo del ciclismo de ruta. ¿Por qué? Pues porque ya hayan despionero en diversas tecnologías, como por ejemplo los cuadros de carbono que introdujo en las competencias, pues, hace ya casi 20 años. Entonces, los conocedores o expertos en las bicis de ruta dicen que, bueno, más que cambios estéticos o por fuera, porque es muy similar, aunque bueno, obviamente ya hayan dice que sí hubo retoques importantísimos en esta bicicleta, pues lo importante es que, bueno, aquí ya hayan en la presentación, te hace un recorrido histórico de la bicicleta. Es un verdadero cohete, la verdad, esta bicicleta. Pero bueno, tiene unos costos realmente altos. Por ejemplo, la más, digamos, la gama más alta anda por los 12.000, 13.000 dólares. Y bueno, de ahí se va otro tipo de modelos. Y creo que la más económica anda entre 3.000, 3.500 dólares. En fin, tú vas a visitar la página Giant de tu país para que te des cuenta, si es que estás interesado de este modelo, de esta bicicleta, te des cuenta de los precios y las novedades y características nuevas que introdujo Giant. Algo que me llamó mucho la atención de esta bicicleta es que, fíjate, esta bicicleta obviamente es de carbono. Y Giant dice que ahora en lugar de usar 330 piezas o pedazos de láminas de carbono para armar la bicicleta, ahora utiliza 270. O sea, redujo 60 el número de piezas y eso ayuda a que la bicicleta ahora sea más lujosa. Más lujosa, más ligera, perdón. Perdón por el error. Y ahí te explica, insisto, Giant en un video, pues cómo fabrica la bicicleta, etcétera, etcétera. Y otra información al respecto. Es una bicicleta, pues la verdad que muy interesante si es que estás metido o te interesa el ciclismo de ruta. Muy bien, dejamos entonces el ciclismo de ruta o las bicis de ruta y nos pasamos a Canyon, porque esta semana presentó su Grizzle On. Y la Grizzle On, pues qué significa eso? Que es una bicicleta eléctrica. ¿Cómo es? ¿Te das cuenta de una bicicleta eléctrica? Rápidamente, mira el grosor. Voy a entrarle aquí a este modelo, Grizzle On CF. Vale 8000 euros, alrededor de 8300 dólares. Son caras. Las bicicletas eléctricas de este nivel son caras. Entonces, bueno, pues ahí puedes ver el grosor alto, donde hay ancho, perdón, perdón, un grosor elevado de este tubo inferior. Va la batería y luego el motor Bosch de última generación, que nos dice Canyon instaló en esta Grizzly On. Pues este es un modelo, insisto, caro. Trae un grupo, bueno, aquí te explica el grupo que trae. No me voy a detener, pero te dará detalles del motor. Y mira, lo interesante es que trae luces incluidas, adelantes y traseras. Por lo tanto, esta bicicleta, pues no solamente es para practicar gravel, porque la Grizzle no solamente es un modelo para gravel, sino también para, pues en este caso, para la ciudad con esos aditamentos que le está haciendo Canyon sobre las luces, por ejemplo. Y bueno, hay varios modelos. Mira, si eres de la ciudad, pues hay un modelo también disponible con un rack trasero. Y bueno, insisto, aquí están los otros modelos disponibles por si te interesa comprarte una bicicleta eléctrica. Esta Canyon Grizzly On, pues se sube al vagón, pues, de las bicicletas eléctricas y la más económica, 5.000 euros, algo así como 5.200 dólares. Visita la página de Canyon de tu país para que se tenga los precios locales. Muy bien, otra noticia, y esta sí está más vinculado, digamos, al gravel normal, ¿verdad? Sin motores eléctricos. Es la siguiente. Rose. Esta marca es alemana. Es igual que Canyon. Y es una de las marcas más populares de Alemania hacia el mundo. Es decir, que bicicletas alemanas que son exportadas hacia el mundo. Está Canyon, la número uno sin duda, pero también está Rose. Y otra muy conocida es Cube, o Cube. Ok, que quizás ya has oído por ahí. Y si no me equivoco, he hecho un video al respecto sobre esas bicicletas. Bueno, Rose acaba de lanzar un verdadero cohete y se llama Bad Road FF. Se deriva, o más bien viene de la familia de bicicletas gravels Bad Road, que es muy agradable, la verdad, a la vista, muy bonita, y a precios muy competitivos porque Rose incorpora componentes propios, y eso hace que bajen los costos. Bueno, el caso es que acabo de presentar esta semana también esta bicicleta enfocada al ciclismo de competencia, ciclismo gravel, y la más económica vale 3,500 euros, algo así como 3,600 dólares, pero entra a la página de Rose. Ya estoy dejando todos los vínculos aquí en la descripción para que tú veas los precios que están disponibles a tu país. Si no me equivoco, Rose también hace envíos internacionales, y bueno, ya lo checarás en la visita a esta página web. Pero entrando a la bicicleta, es un verdadero cohete, la verdad, muy hermosa vista. Fíjate aquí el manillar especial que le pone Bad Road, perdón, Rose, y esa es una sola pieza, va al manillar con la potencia incluida, obviamente sin cables, porque monta una transmisión electrónica que no aplica con cables, pero interesante aquí la forma del manillar, evidentemente tiene su razón de ser, tiene posibilidad de montar neumáticos hasta 45C o de 45 milímetros de ancho, y aquí te hace la muestra de eso que acabo de señalar. También tiene integrado para medir la velocidad y el poder que tú haces al pedalear, y lo interesante aquí es que también añade bolsas magnéticas. Bueno, esas las compró esa parte, pero al igual que Canyon acaba de hacer con su Grail, que también la renovó en estas semanas últimas, pero ha diseñado bolsas magnéticas para montarle a tu bicicleta, ya sea al interior del cuadro o bolsa tipo 20. Entonces es una bicicleta, la verdad, muy bonita a la vista, hay tres colores disponibles, las ruedas son de carbono con una altura de 50 milímetros, y interesante también aquí el dato, el grosor de estos neumáticos es de 27 milímetros, perdón, el grosor de estos, el grosor interno de estas ruedas es de 27 milímetros. Para que te des una idea, usualmente los grosores empezaron en 19, subieron a 21, y luego 23, y ahorita el estándar anda como en 25, pero ROW se va hasta los 27, ¿por qué? Porque entre más grosor es la rueda, abre más al neumático, y eso permite que se aproveche mejor la superficie del neumático en cuanto a su contacto con el piso. Pero bueno, ya tú podrás leer más al respecto, hay un video promocional también en la página, y la verdad que creo que ROW con esta bicicleta está plantando buena cara al mundo de las, o al segmento de las bicicletas gravel de competencia, como puede ser la Specialized Crux, ok, y la, la, otra es la Factor, ok, otro gravel, buenísima, hermosa bicicleta, y otras por el estilo. Muy bien, dejamos atrás esta nueva bicicleta, y vamos ahora con una noticia del mundo del mountain bike. Simplemente un recordatorio, este, está por celebrarse la edición número 20 de esta carrera, APSA Cape Epic, ok, se celebra en Sudáfrica, yo no soy muy aficionado al mountain bike, digo, no veo tanto carreras de mountain bike, como si veo, por ejemplo, obviamente de grave, las pocas que se transmiten, o de los videos que hay, pero la raza se autograba a sí mismo, pero sí veo también carreras, por ejemplo, de ciclocross, y de, pues, bicirruta. De mountain bike, casi no veo, la verdad, pero esta, cuando se celebra, que es una vez al año, no me la pierdo, sobre todo los resúmenes, ¿no? porque son carreras muy largas, esta, desde, aquí viene, mira, es por etapas, ocho días, 700 kilómetros de distancia, y 16 mil metros de altimetría, ok, pero, por día, corren como tres horas, cuatro horas, dependiendo de la etapa, se celebra el 17 al 24 de marzo, una carrera muy, muy recomendable, a ver, al menos en los resúmenes, y bueno, si te interesa, tú ya puedes entrar a la página web, que voy a dejar aquí en la descripción, y bueno, y viene, pues mucha información, finalmente, ya para terminar, y no hacer más extendencia este resumen, comentarte, que Canyon, volvemos con Canyon, sigue manteniendo, las ofertas, en su página web, ok, esta es la página web para México, acá lo puedes ver, pero si entras a la página de Canyon, de España, también estarán los descuentos ahí, y supongo que si entras a Canyon, desde Argentina, o entras desde Chile, de Perú, o desde Estados Unidos, donde te encuentres, seguramente vas a tener, también disponible, presente en este sitio web, pues esta oferta, que termina en 5 días, con 9 horas, 38 minutos, al momento que estoy grabando, este video, entonces, pues ahí vienen las bicicletas, que están en oferta, ok, yo ya me eché un clavado por ahí, y pues hay algunas interesantes, hay bicis, están en oferta bicis de montaña, bicis de ruta, en fin, todo, todo el, el, el inventario, o los modelos que tiene disponibles, Canyon, por ejemplo, pues esta aquí, ahorra dice que, 850 dólares, en esta Grail, de 4000 dólares, a 3000, 3250 dólares, pero acuérdate, que es la Grail, versión, generación anterior, de este manillar, mero raro, de doble piso, que ahorita, la nueva generación de Grail, ya no está, pero bueno, Canyon quiere deshacerse, de estos modelos viejos, y por eso, las contiene, o las presenta, más bien, las ofrece, con estos descuentos amplios, en fin, tú ya te darás cuenta, de lo que ofrece, visitando su página web, de Canyon, y dejo por ahí, el vínculo también, en la descripción del video, pues ahí lo dejo, cuídate mucho, bonito fin de semana, cuídate, y nos vemos a la próxima, adiós. Gracias.